Un nuevo avance para posicionar al Ecuador como un destino turístico de excelencia a nivel mundial se realizó este 16 de septiembre con la inauguración de las estaciones del tren en Naranjito y Milagro. El presidente de la República, Rafael Correa, en compañía de la ministra de Turismo Sandra Naranjo y de autoridades cantonales y provinciales, fueron los encargados de inaugurar esta magnífica obra. El jefe de Estado y la ministra Naranjo realizaron un recorrido de aproximadamente 45 minutos partiendo desde Naranjito hacia Milagro. Este nuevo tramo del tren pasará a formar parte de la ruta Tren de la Dursura, que va de Durán a Bucay. Y este tren, que es orgullosamente ecuatoriano, es ahora no solo el tren más difícil del mundo, sino el tren más bonito del mundo. Así que siéntanse orgullosos milagreños. Para la rehabilitación de las estaciones, se conservó el diseño patrimonial que tienen las terminales ferroviarias y se realizó una inversión de casi un millón de dólares. Gracias a esta obra, tanto Naranjito como Milagro se verán beneficiados con la reactivación de su economía a través del turismo. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas.